A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi penar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejaré la playa sola y reunirme con mi amor Y dejaré la playa sola y reunirme con mi amor Voy a buscar un rincolito en el cielo para llamar a mi amor Voy a buscar un rincolito en el cielo para esconderlo tú y yo Voy a buscar un rincolito en el cielo para llenar que Dios Oh, 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 oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.